Así es, fue en este complejo de apartamentos en donde, según las autoridades, un familiar hizo este brutal hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, todos con disparos de bala en la cabeza. Horrorizada, la abuela de la niña reportó el homicidio cuando llegó a cuidar a su pequeña nieta. No me puedo imaginar cómo alguien puede llegar a encontrar a todas las personas de su familia muertas y de esta forma es una desgracia terrible. Uno de los fallecidos de 27 años estaba junto a la bebé en un dormitorio, la segunda víctima de 16 años en otra habitación y el cadáver de un hombre de 57 años yacía en el baño. Me apena, porque en realidad esto es algo que le hace daño a todo el mundo aquí, informarse de esto. Vecinos nos explican el trágico suceso, aseguran eran muy alegres y tranquilos. La niña es una niña pequeña, apenas un añito, que no conoció bien la vida, que no vivió lo suficiente para disfrutarlo. Es un caso muy triste y lamentable porque yo soy madre, tengo tres, tengo hijos y me duele el caso de ellos. Hasta las autoridades quedaron en shock con el crimen. Las autoridades tratan de esclarecer las causas de este trágico homicidio. Hasta el momento no hubo señales de fuerza en el apartamento. Desde Brooklyn, Claudia Ospina, sigo contigo en estudio.